Hola mis queridos alumnos del séptimo año del Colegio Objetivo de Nian de Ara, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Vamos a empezar nuestra clase haciendo lo que siempre hacemos para que no percamos la costumbre. Entonces vamos allá. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. ¿Qué día fue ayer? Ayer fue jueves. ¿Y qué día será mañana? Mañana será sábado. Aleluya, con la gracia de Dios. Mis queridos, hoy nuestra clase va a ser solamente de corrección de las actividades de las páginas de la clase pasada. Entonces empezamos una unidad nueva, que es la unidad 7, donde yo pedí para que hiciesen un trabajo. Algunas personas ya hicieron, ya enviaronme, pero otras personas no hicieron aún. Yo estoy haciendo los apuntes necesarios de las personas que van terminando, encerrando todas las actividades que están siendo pedidas. Hay personas que están con muchas cosas sin enviarme, porque yo estoy escribiendo todos los que hacen y faltan muchas personas. Entonces yo necesito que organicen las actividades de manera que no se quede una cosa que va a dejarles después de pelos en pie. Entonces van organizándose. Hoy solamente son actividades de correcciones. Entonces ya van a tener ahí un tiempo libre para poner las cosas en orden, caso no tengan hecho aún la actividad que he pasado. Entonces aquí en la unidad 7, la vivienda es el contenido con el vocabulario nuevo que estamos a aprender. Aquí teníais que escuchar los textos y tienen el CD en el libro y la persona que no tiene cómo escuchar, por lo menos tiene cómo leer, porque los textos son aditivos, pero también son escritos. Entonces en la página 114 es una lectura del texto 1, después en la página 115, lectura del texto 2, 3 y 4. Y ahí vamos para la página 116, donde tendremos los ejercicios a corregir. Entonces vamos a ver, aquí en el primer ejercicio, ¿de lo que se relaciona esta casa? Teníais que leer los textos de las páginas anteriores. Si trata así del 1, texto 1, tienes que poner número 1 y así por delante. Entonces vamos allá. Entonces esa casa relaciona así con el texto 4, como pueden mirar. La otra casa, el texto 2, que está en la página 115. Después tenemos texto 1 y texto 3, de manera que se queda 4, 2, 1, 3, ¿vale? Entonces después haz lo que se te pide según los textos. Lea el texto 1 y señala si la afirmación es falsa o verdadera. Aquí teníais que poner la F o la V. Entonces, ¿Diego quiere comprar un piso? En el texto está hablando que él quiere comprar un piso. Falsa. ¿Por qué es falsa? Porque Diego quiere alquilar, él quiere alugar y no comprar. A Diego le gusta el área de recreo porque allí sus hijos se divierten y él no se preocupa. Es falsa. ¿Por qué? Porque Diego no tiene hijos. Si quieren hacer los apuntes de por qué es falsa y verdadera, pueden escribir. A Diego le parece muy caro el piso, verdadero, ¿vale? Entonces ahora la página 117, nuestra corrección va hasta la página 118. En la página 117 tenemos aquí también cuestiones acerca de los textos anteriores. En el texto 2, cuando Ángela le ofrece su casa a Andrés para pasar unos días tranquilos, ¿qué expresión usa y qué significa? Entonces, cuando Ángela le ofrece su casa, la expresión que usa es, mi casa es tu casa. ¿Lo que significa cuando yo digo, mi casa es su casa? Significa que te gusta recibir invitados y que su casa está abierta para los amigos. Porque es lo mismo que decir, mi casa es tu casa. O sea, você puede vir siempre que você quiser. En el cartel del texto 3, palabras e imágenes se complementan para transmitir un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, voy a aproximar un poquito más. Que hay mucha gente que necesita una vivienda digna. Entonces, el mensaje es que hay mucha gente, muchas personas que necesitan un sitio para vivir, una vivienda digna para poder vivir. Pero no la puede pagar. Lo que significa que ese derecho no siempre es respetado. Embora todos merecen una vivienda digna, ni siempre eso es posible. La segunda parte de la respuesta es personal. Si estás de acuerdo, es una cosa que tiene que poner de acuerdo con lo que cree. Entonces, estoy de acuerdo por eso y por eso. No estoy de acuerdo. ¿Vale? En los clasificados, texto 4, ¿qué se vende? En texto 4, ¿qué se vende? Vamos allá. Texto 4. Venta de chalé y pisos en los molinos. ¿Se acuerdan de los molinos de Don Quijote? Y de los gigantes. Entonces, en los clasificados se vende un chalé y un piso en los molinos. Entonces, aquí, bien parecido con el trabajo que he pedido, sala, salón, comedor, cocina, habitación, tenéis todos los nombres. Y ahora vamos a hacer la corrección primero por la parte externa. Entonces, aquí tenemos el jardín, después patio, al otro lado también patio. Ahora la parte interna de la casa, lavadero, cocina, pasillo, que es el corredor, despacho, que es el escritorio, comedor, que es la sala de jantar, habitación o dormitorio, sala o salón, vestíbulo, habitación o dormitorio y cuarto de baño. Entonces, en su trabajo, tenéis que hacer la casa de sus sueños y tenéis que poner los nombres en español, pero no puede ser una planta simplemente, tiene que ser una casa. Una casa muy bien hecha, porque se trata de la casa de los sueños. Entonces, en la página 118, donde tenéis que escuchar el texto y completar con los huecos, yo creo que algunas personas pueden obtener cómo escuchar. Si tienen la posibilidad de pedir emprestado para alguien, un cassette, es muy provechoso, porque son actividades muy importantes para el desarrollo de la audición. Entonces, yo creo que es muy importante que hagan esos ejercicios con el CD. Ahora, si no tienen mismo, ninguna manera de hacerlo, yo voy a hablar y ahí intenten escribir en cuanto yo hablo. Después vuelven el video y hagan la corrección, ¿vale? Entonces, para quien no ha hecho ese ejercicio, porque no tienes cómo escuchar, escuchen conmigo por una primera vez sin mirar la respuesta. Después vuelven el video y miren si acertaron. Entonces, a empezar, voy a leer para vosotros con las respuestas y van a escribir. Todos los niños deben tener los mismos derechos, sin distinción de sexo, color, religión o condición económica. Los niños deben disponer de todos los medios necesarios para crecer, física, mental y espiritualmente, en condiciones de libertad y dignidad. Los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad desde el momento de su nacimiento. Los niños y sus madres tienen derecho a disfrutar de una buena alimentación, de una vivienda digna y de una atención sanitaria especial. Los niños con enfermedades físicas y psíquicas deben recibir atención especial y la educación adecuada a sus condiciones. Los niños han de recibir el amor y la comprensión de sus padres y crecer bajo su responsabilidad. La sociedad debe preocuparse de los niños sin familia. Los niños tienen derecho a la educación, a la cultura y al juego. Los niños deben ser los primeros en recibir protección en caso de peligro o accidente. Los niños deben estar protegidos contra cualquier forma de explotación y abandono que perjudique su salud y educación. Los niños han de ser educados en un espíritu de comprensión, paz y amistad y han de estar protegidos contra el racismo y la intolerancia. Entonces, después de escucharme hablando, ahora para los que no hicieron, vuelven el video y miren si escribieron correctamente. Después, para contestar oralmente, como no tenemos la posibilidad por en cuanto, tenéis que escribir, escribáis aquí para que después, cuando vuelvan las clases presenciales, podamos socializar. ¿Qué cambiaría en los derechos de los niños? Entonces, es una pregunta para lo que usted mudaría en los derechos de las crianças. ¿Qué derecho te parece más importante? ¿Qué derecho parece más importante para usted? ¿Y para ti? ¿Cuáles son los deberes de los niños? Porque todos los que tienen derechos tienen deberes. Entonces, ¿cuáles son los deberes de los niños? ¿Cuáles son los deberes de las crianças? Entonces, nuestra colección acerca del Español Sin Fronteras es esta. Para la colección de la canción Somos el Mundo, voy a enviarles en PDF el texto, la canción con la respuesta en negrita. Ahí pueden hacer la corrección los que no hicieron aún. Nuevamente, acordarlos de que la actividad auditiva es muy importante para el desarrollo del idioma de una lengua extranjera, porque trabaja con habilidades como audición, escrita y oralidad. Entonces, yo quiero pedirles que hagan con mucho empeño las canciones que estoy enviando, que escuchen cuantas veces sean necesarias, que hagan sus correcciones y que canten. Porque cuando cantan, están entrenando el idioma. No podemos dejar de entrenar en cuanto estamos con las aulas no presenciales. La manera de entrenar es cantar. Canten, canten, escuchen canciones en español, no dejen de escuchar, para que el aprendizaje continúe fluyendo. Entonces, mis queridos, es eso por hoy. Nuestra clase se encerra por aquí. Espero que tengan un buen resto de tarde, que tengan un óptimo final de semana. Se queden con Dios. Estoy con mucha ignorancia. Besitos en todos y hasta la vista.